Nuestra enviada especial Reina Luna reporta una actividad inusual en la frontera con México. La situación tiene que ver con el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de brindar refugio a niños migrantes centroamericanos. Vamos allá. Como la espuma han llegado los indocumentados a Macal en Texas en las últimas dos semanas después de que el presidente Obama diera a conocer la acción ejecutiva con la que se beneficiarán millones de indocumentados. Lo que tiene sorprendidas a las autoridades es que no son las madres las que están acompañando a sus hijos ahora están llegando con sus padres y hasta en bocinas están siendo encontrados. Cuando los agentes llegaron, hicieron una inspección del vehículo, abrieron la cajuela y se encontraron con dos ilegales que estaban escondidos en una caja de bocinas. Las autoridades pensaban que sería después de las fiestas navideñas cuando los inmigrantes comenzarían a llegar en números grandes, pero se equivocaron. Ahora mismo las autoridades buscan más lugares que puedan servir como albergues ante la gran cantidad de inmigrantes que están llegando y los que están por llegar. Desde Macal en Texas, Reina Luna, cierre de edición. Y a propósito, por estos días la Casa Blanca en Washington está inundada de cientos de miles de cartas enviadas por los hijos de padres deportados. Les están pidiendo a Barack Obama que como regalo de Navidad les ayude a traer a sus papás para unir a sus familias. Según especialistas, la mayoría de estos niños enfrentan problemas psicológicos y emocionales y también económicos a causa de la separación.